Gracias a la gestión de la Fundación Ausentes de Villa, el Gobierno Municipal de Villacorona adquirió una ambulancia en aproximadamente 20 mil dólares. La adquisición de esta nueva ambulancia ha traído mejores beneficios a lo que es el municipio de Villacorona, a la ciudadanía, ya que se va a poder abarcar más servicios. Lo que va de esta administración, lo que son traslados y servicios de atención a lo que son toda la ciudadanía en general, no tiene ningún costo, es totalmente gratuito para todo el municipio. Villacorona, Gobierno Municipal